Gracias al esfuerzo que realizan personas entusiastas y comprometidas con la naturaleza, en la reserva El Chirimole, área natural protegida que se ubica enclavada entre los municipios de Cozalá, Elota y los límites de San Ignacio, la actividad del cuidado y preservación de tres especies de cactáceas en estatus de riesgo sigue vigente. Gerardo Bojorquez Castro, profesor e investigador de la Facultad de Biología de la Universidad Autónoma de Sinaloa recorrió este lugar en compañía de colegas biólogos con el objetivo de conocer y reportar cómo se encuentran estas poblaciones. En esta ocasión los objetivos eran muy claros. Sabemos que en estas fechas es una época en la que los animales recurren solamente a lugares donde existen charcos, aguas, pozas o aguajes que nosotros tenemos en nuestra área natural protegida. En estas fechas aprovechamos también para hacer cambio de baterías, de memorias y ver el estado en el que se encuentran las cámaras trampa, las que están establecidas a lo largo de lo que viene siendo la zona más alejada, podemos decirlo también, en el área natural protegida. Los objetivos eran muy claros. Uno de ellos era hacer revisión de la unidad de manejo ambiental en la que tenemos especies de las cuales estamos llevando a cabo un plan de manejo desde hace algunos años. Semarnán nos otorgó unos permisos como unidad de manejo ambiental y protección de la vida silvestre en los que estamos monitoreando poblaciones de tres cactáceas como lo es la vinaga de Mars, órgano pelón y la pitaya de Martínez y la mapa rosa de Monte. Es lo que nosotros anualmente tenemos que estar reportando de qué manera se encuentra y en qué condiciones se encuentran las poblaciones de dichas especies mismas que están en categoría y estatus de riesgo ante Semarnán. Tras recorrer de 15 a 20 kilómetros de un área de 469 hectáreas, otra de las acciones que realizan es la recolección de la semilla de periquillo, con el único fin de que esta especie suplante al NIM y otras especies exóticas que se encuentran instaladas en Sinaloa. En este recorrido de reconocimiento del área, debido a las cámaras trampa que se encuentran estratégicamente establecidas en zonas más alejadas de la reserva, fue posible observar ciertas especies. En el caso de los animales, pues hemos encontrado jaguar, puma, ocelote, tigrillo. En alguna ocasión vimos una foto que coincide con la onza, también en otra ocasión vimos una fotografía que estamos seguros que es gato montés. Tenemos, a lo que las cámaras nos han dicho, nos han dado de resultados, tenemos los seis felinos en esa zona. Insistió en que esto de la conservación es algo que urge, como también urge un rescate de las especies, de la preservación de bosques y todos los ecosistemas en conjunto, por lo que ellos como biólogos, por pasión y profesionalismo, continúan trabajando en este sentido y en algunos momentos solo cuidando de lo que existe, añadiendo y aplicando los conocimientos de los planes de manejo que a futuro pueden dar resultados efectivos y visibles. Universidad Autónoma de Sinaloa